Yo tengo que abrir la isla Yo tengo que abrir la isla Yo tengo que abrir la isla Mira la labia que tengo Yo tengo que abrir la isla No Marica que... A donde, a donde, a donde? La rio? Si Pase No, marica Los tiro a esa? um hmm Parce tuve ese micro segundo donde dije Piense lento Y no apunte y dispare Cuando tenía la escena tiene que fallar el primer tiro Me hice con la vida que me dejó Es mi yo looteé Pero bueno No te escucho Nos vamos Pero no se si nos podemos No tengo mucho de eso Allá debe haber loot para curarnos No sé marica ya tiro No es que está muy lejos No creo Hacia arriba weón Epa hacia allá Por ni mierda creo que no devolvimos Que había grabado ahí weón Abramos la pana Oh no te vas a morir Pinching myself up Pinching a moment No se me salen de la puta mierda weón No se me salen de la puta mierda weón No se me salen de la puta mierda weón Llegando un portal. El ring está cerca. He establecido el portal. Tienes que curarte, mano. Void corriendo. Seleccionando. Los ojos están abiertos ahora. Estamos cerca del ring. 30 segundos. No tenían ni un escudo bueno ahí, ¿no? Se la pegue a ese marica. Una nave. Se la pegue a la... Ay, marica. Nosotros no hemos entrado. Conorrea. Y sí, boludo. Tenemos que ir para allá. No te lo puedo pedir. Olvíate, flaco. Ese marica les tiro. Ah, no, marica. Abrieron ya. Olvíate. Ese hombre se ha gustado mucho. La verdad es que sí, ese hombre se ha gustado. Pasaron por esta casa, hombre. No hay nada. Ah, ya hicieron un portal, guachín. Esa bala cae horrible, parce. Ey, seguimos sin entrar. No. Te lo puedo creer. Ah, si el sonido es el de la... El de la nave, no el de la... El del aro. Cogemos para el túnel de la derecha o qué? Para la verdurita de la derecha? O vamos a pelear? ¿Cómo sabéis? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Oh, mames. Es verdad. ¿Con cuánta...? Cinco muertes viene ahí. Juan, subiendo sesenta y seis puntos. Va a alcanzar. Furios. Grosios. ... Ya ese es el de la aro. Murta fuente. ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¡Se acabe, Dios mío! ¡Yo me estoy viviendo! ¡Yo me estoy viviendo! ¡Aguéntalo! 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 ¡Que yo me estoy viviendo! ¿Son dos? Bien, bien, me dieron una muerte por ahí Una asistencia Nos cayeron, parche Están por abajo Me bajé a uno, pa Me cayeron Están uno a uno, creo Salí ahí, salí ahí Eh, ríganme ahí adelante Ahí yo alcanzo a coger algo también Dale Dale, 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 que no queda tiempo Y por qué no tiraste el portal Ok, uy, mierda Uff, parche, me cayeron Chimmy, ¿sería? Chac Uy Uy Esparce, necesito ver lo que más alcance Mierda, no cogí balas De triple take Y cogí una hemblock No cogí ni mierda Pero mirad la hemblock que cogí Yo Colin Fue Es como esa matando de bien con esa triple take Si weón, me ve con esa fraude Mira, aquí está el otro Qué culo de la cosa, le pegamos, bro Revivime, perro, revivime, revivime No, 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 no No, 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 no Están solo, mano Si te buscas una mirage a trois Esa es donde te luchas tres de mí En vez de un lado Contacto el target Contacto Contacto Hostile, cerca Contacto Contacto con... Contacto con hostiles ¡Viva, claro que aquí está el enemigo! ¡No te muerras descargas! ¡Pff, no te vayas! No te vayas, caras de partida No te vayas, caras de partida Gracias por ver el video